Alcalde, en otro tema ya prácticamente va a entrar a funcionar el taxímetro nuevo, o la manera de cobrar la aplicación. ¿El taxímetro queda eliminado definitivamente o va a ser, digamos, gradualmente? No, va a quedar eliminado y lo que es importante es que estas son medidas para ayudar a los taxistas. Tengamos claro que el tema de Uber está creciendo y una forma, un Uber o un otro puede acabarse la plataforma Uber, pueden aparecer otras. El punto es que hay una competencia en el mercado. Es como los hoteles, que no quieren que haya el Airbnb, ¿no? Y en algunas ciudades los prohíben, pero ese es el mercado. La gente quiere alquilar su casa y nadie le puede prohibir finalmente que no la alquile, ¿no? Entonces es el gobierno contra la realidad. Es como duramos 5.000 años prohibiendo la prostitución y nunca fue posible prohibir la prostitución. Entonces, a veces es mejor reglamentar las cosas. Lo cierto es que los taxistas son maravillosos, son unos servidores públicos muy importantes y lo de la tableta básicamente hace que compitan más exitosamente con Uber y que el ciudadano primero se sienta tranquilo que le están cobrando lo que es. Porque no es eso que la persona que toma un taxi todos los días, en la misma ruta, resulta que todos los días le corren algo distinto, ¿no? Porque el taxímetro, la gran mayoría de los taxímetros estaban adulterados, ¿no? Tienen problemas muy graves. Entonces eso hace que los ciudadanos no quieran a los taxistas, ni el servicio de taxi. Entonces, esto ayuda a que los quieran más, a que los ciudadanos con este esquema tengan, primero, ¿cuál es la ruta óptima de acuerdo a un sistema tipo Waze? ¿Cuál es la ruta? No es que el ciudadano tenga tranquilidad de que no le van a dar vueltas. Y segundo, que le van a cobrar la tarifa exacta. Y eso es bueno para los taxistas, porque los taxistas van a tener dos ciudadanos van a tener la tranquilidad de que ese es un servicio que le está cobrando lo que es, que es la mejor ruta, etc. Y entonces van a tener más clientes. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que los taxistas ganen dinero, que ganen la mayor cantidad de dinero posible, más aún. Yo quisiera casi que tuvieran una tarifa libre. Nosotros tratamos de ponerles la tarifa que ellos quieran. Ellos saben que si ellos ponen una tarifa demasiado alta, pues pierden clientes. Pero que sean ellos mismos los que definen. O sea que, ¿va a quedar en manos de ellos las tarifas? No, no es eso, pero casi que yo quisiera ir ajustando la tarifa más y más a lo que ellos quieran. Porque ellos mismos saben que si ponen una tarifa muy alta, pues no van a tener clientes, van a perder clientes. Entonces, yo personalmente creo que debe haber tarifas también variables. De acuerdo a la hora, ¿no? Y con ese tipo de esquemas de tableta podemos, ya es más viable tener ese tipo de sistema. Porque, digamos, si alguien necesita mucho un taxi, pues está dispuesto a pagar más. Entonces, si en la hora pico, claramente, deberían poder cobrar más que en la hora no pico. Así allá es que hay que ir a avanzar. Es el tema como lo que hay en los peajes en muchas autopistas del mundo. Que en la hora donde la autopista está más llena, tiene una tarifa más alta. Entonces, es lo que está cambiando con el mundo. Siempre los cambios son difíciles. Mire, había una cosa, Manuel, un movimiento histórico muy famoso. Cuando en la revolución industrial en Inglaterra, por allá hacia 1700, hubo un momento de los luditas. Un señor Lut, que llevó a unos revolucionarios, artesanos, que fueron a romper las máquinas. Porque ellos consideraban que les estaban dejando sin empleo. Entonces, resulta que los bulldozers le quitaron trabajo a los que hacían carreteras con pico y pala. O los tractores a los que araban la tierra a mano o con buey. La luz eléctrica a los que encendían los faroles en las calles cuando eran faroles con aceite o con gas. Los computadores. ¿Qué tal los hace? Hace solamente para hablar de cosas que nos han pasado en nuestra vida. Las personas que trabajaban con las máquinas de escribir, todo lo que hacen ahora los computadores. Entonces, ¿qué tal que nos han dicho no? Tenemos que seguir con las máquinas de escribir porque hay unos señores que trabajan con máquinas de escribir y se van a quedar sin empleo si llegan los computadores. Entonces.